La noche es la más bonita, mira que te llama chiquita Contigo no se puede, me acompaña Mira, se te lo mira, la noche no pasa el tiempo Ay, qué luna que se hace, se ve en el río Te colo de beso Cuando te beso, cuando te miro Cuando me caí, cuando me caí, cuando me caño miro Viene que la noche, está madurada La luna siempre se quiera para allá Cuando te beso, cuando te miro Cuando te miro, cuando te miro Cuando me caí, cuando me caí, cuando me caí, cuando me caí Llega la noche, está madurada La luna siempre se quiera para allá Mira, mira que son tus labios de venta Que me da la noche en la noche Cuando me caí, nada te quiero más Mira, se te lo mira, se te lo mira Cuando te miro, cuando me caí, 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 cuando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!